Acompañado de diputados federales, locales y alcaldes, el legislador federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, encabezó la Asamblea Informativa en Tula sobre la Reforma Electoral, iniciativa propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fortalece la figura de revocamiento de mandato, reduce el financiamiento a partidos políticos, el número de diputados y senadores, así como en los congresos locales y ayuntamientos. México merece una democracia más participativa y menos costosa. No debe haber partidos políticos ricos con pueblo pobre, aseguró Cuauhtémoc Ochoa al explicar que con la Reforma Electoral se lograría ahorrar 7.260 millones de pesos al suprimir el financiamiento ordinario o partidos políticos. Con esta medida, el Gobierno de México contará con más recursos para programas sociales, ya que la Reforma Electoral lograría ahorros significativos al suprimir los órganos públicos locales, ya que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería la única autoridad electoral independiente de organizar los procesos electorales de todo el país, lo que permitiría ahorrar 13 mil millones de pesos. Detalló que en el caso de Hidalgo, de acuerdo a su población, corresponderían siete diputados federales y tres senadores. Respecto al Congreso local, pasaría de 30 a 19 diputaciones, es decir, 11 diputados menos. En todo el país se reducirían 459 diputaciones locales. Agregó que en el caso de los municipios, el número de regidurías y sindicaturas dependería de la población de cada municipio. Destacó que llegó el momento de devolverle todo el poder al pueblo. Así el pueblo pone, el pueblo quita y podrá ejercer su soberanía a través de la revocación de mandato, una de las figuras de participación electoral que debe ser explorada por los regímenes democráticos, comentó ante habitantes de la región de Tula.